Saludamos a esta hora en Caracas, en Venezuela, al general Fernando Ochoa Antich, ex ministro de Defensa, también ex ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. Buenas tardes, señor Antich. Gracias por estar a esta hora con el DN24. Buenas tardes. Un gran placer. Le envío un cordial saludo al pueblo colombiano. Estamos haciendo el seguimiento de este homenaje póstumo al presidente Hugo Chávez, un homenaje cargado de simbolismo, no solamente por la presencia de mandatarios de toda la región, sino también por la entrega de la espada de Bolívar, la bandera venezolana, este popurrí que cantan con arpas y sobre todo el anuncio de que se va a extender durante siete días más esta posibilidad de que los venezolanos despidan al jefe de Estado. ¿Usted cree que es una forma de prolongar este luto para los venezolanos y que pueda terminar redundando en un provecho político para el chavismo? Bueno, mire, sin duda eso es lo que están buscando, crear un mito. Todo ha sido fríamente calculado para tener este impacto. Todo exactamente, había rumores de todo orden sobre si el Estado de Salud es Hugo Chávez, y con muchísimo tiempo el mismo Hugo Chávez desde diciembre entendió que sus vidas estaban contadas y buscó primero ganar las elecciones para poder ser presidente en ejercicio. Con tiempo atrás había modificado inconstitucionalmente nuestra Constitución, ilegalmente nuestra Constitución para lograr establecer la presidencia y la reelección inmediata, permanente. Esa fue una medida calculada para tratar de lograr esto que está ocurriendo. Lo doloroso para mí, por ejemplo, que soy un, es decir, que he sido un opositor de muchos años de Hugo Chávez, es ver a presidentes de república que tienen sentido de lo que es una democracia, venirle a rendir tributo a Hugo Chávez cuando conocen perfectamente, porque ellos no pueden desconocer lo que ocurre en Venezuela, cuáles son las situaciones políticas que se viven en nuestro país. Aquí ciertamente hay elecciones, ciertamente hay una relativa libertad de prensa, ciertamente se pueden hacer campañas políticas, pero siempre en medio de un gran ventajismo, un gran desequilibrio de todo orden, que compromete lo que sería realmente una verdadera democracia. Eso lo conocen muchos de los jefes de Estado que nos están visitando y que le están rindiendo este homenaje a Hugo Chávez. Hugo Chávez fue un militar que traicionó sugeramente a soldados y se insurreccionó contra un régimen constitucional. Posteriormente ganó las elecciones y ha seguido ganando elecciones, es verdad, pero todos conocemos, y eso lo tienen que conocer los jefes de Estado y los gobiernos extranjeros, que Venezuela está dividida exactamente en 50%, 50% le favorece a Hugo Chávez y 50% se le opone. Por lo tanto, la presencia de ellos debió haber sido más discreta.